Música Llega tu recuerdo en Parmesino Fue el de Otoño atardecer Te miro en la garúa y mientras me miro Mira la cuchara de café Fue el último café que tus labios confundieron Pidieron esa vez por la voz de un suspiro Recuerdo tu deseo de poco, sin razón Te escucho sin que sinté Lo nuestro terminó, dijiste con adiós de azúcar y de bien Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido El vértigo final, de un rencor sin poder Y así con tu inquietud, de mi morir de pie Metí tu panidón Y entonces comprendí mi soledad Si para que llovía y te ofrecí el último café Recuerdo tu deseo de poco, sin razón Te escucho sin que esté Lo nuestro terminó, dijiste con adiós de azúcar y de bien Lo nuestro terminó, dijiste con adiós de azúcar y de bien Me vi morir de pie, metí tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Si para que llovía y te ofrecí el último café ¡Aplausos! ¡Aplausos!